Do you notice on the beat? Tú sabes lo que yo quiero hacerte Dime cuánto tengo que esperar Cuántos días, cuántas horas para verte Si yo tengo a mis amigas y tú tienes tus amigos Pero yo me apago si no prendo contigo Llevo un par de días ya pensando en ti, oye Y solamente te quería decir Me siento solo si no estás aquí Es que ninguno lo hace como tú Si estoy brillando solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte, darte, dime si tú no Quiero que yo toque tus partes, tú te amogaste Quiero llevarte a mi cuarto, hacerlo sin control Nadie te gusta, discreto de él Vamos a ser fiel para ti Sé que le gusta cuando yo la agudo está porque llegó Él no come a miel del panty se quitó No conocemos tanto que las posiciones las anticipó ¿Qué tal? Después que le di a su novio lo vetó Cuando me la estoy comiendo no creemos frenos Le dije hey wanna fuck you ya, es mío ese terreno Y la veo es que no soy de esos que riegan veneno A tu nalga le hizo un soldado porque de leche te la lleno Con más que traten de copiarte no hay quien me engañe Ni que susten tu perfume después que se bañe Primero dijo me de mi comporto y quiero que me salte Después dijo Mickey bájale que y el toque me antes Trescientos años y no estarás aquí No chingarte y sé que lo mismo quieres tú Cuerpo a cuerpo y mi sudor se cae encima Y agua trajo aquí y tú me prendes pro vitrina Soy un viejo y tú me conoces Ninguna me hace chingando lo que tú a mí me haces Dentro quien me haga venir como tú todavía Me cuento cuando en casa nos cae la policía Por lo duro que gritaba cuando te lo metía Y me estuve y prendía Hicimos un par de piscina y también nos tiramos por el día Me levanto pensando en divergen y no miento Cuando quiero chingarte Y jalarte el pelo mientras te hago si sería Quiero darte Y mañana repetirlo otra vez Envíame el pin que ya voy por ahí Póngame el papel que yo pongo la huella No sé qué me hiciste pa' yo estar así Adicto a tus nalgas como codeí Experimentado con otros pero nunca encuentro Alguien como tú con esos movimientos Contigo yo me atreví a echarte la entra Como cuando te metí encima de la sienta Bebecita tú eres la favorita La única que me hace venir si me grita Yo estoy llegando pa' comerte con platita Es que este bicho ya te necesita Me siento solo si no estás aquí Es que ninguno lo hace como tú Si estoy bellezo solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte, gustarte, dime si tú no Quiero que yo toque tus partes y te molestó Quiero llevarte a mi cuarto a ser los y cuando Ella le gusta mezclar codeína y oxycodone Brian Mayer se ve ponte linda Hoy quiero follarte voy a darte bien duro hasta que te rinda Marimbay codeína con spray pa' que te endroje La nube ya que habla Contigo quiero mojar el nube a capela Sin caraco hay hierba dentro del franco Los chingabum a cabaña por maya por baña Coto moja por los pa' bien bellas por los dos Si te gusta que te abra el pa' pa' que te ponga el hot dog Dice que no pare que se va a venir Me chica como demoni en la cama Tú y yo solo están donde nadie vaya a intervenir Siempre que me vengo se la traga Mami llegan de mí, vaynos lejos de aquí Ella solo quiere chica con el reality Baby mírame bien sé que tú ves lo mismo también Tratas mal pero dentro de tu mal me siento bien No puede ser que te tenga Tendrían mis tratos y nunca te vengas A mi no te sorprendas Vuelve la ventana y volví a tenerla O hasta que tú te prendas No voy a dejar que tú te duermas Esfermo de amor ya no hay calor para ti Baby wanna fuck you come away come Tú sabes que yo me lo merezco Ella le echa coteína en refresco Dice que yo se lo hago perfecto Ella se vuelve a adicta al sexo Me lo mamá por el expreso Cuando estoy solo yo te pienso Mendo tu bebé saca el descenso Quiero darte día y noche en el cuarto en el corte y se queda en mi ropa Pobla tu perfume dulce Aún me parto de las poses Ella friki me despide que les pose Quiero chingarte, darte, dime si tú no Quieres que yo toque tus partes y te mojé todo Quiero llevarte a mi cuarto a ser nocí cuando Como a ella le gusta el plato de gina y oxy color To' lo que a ella le gusta yo me lo sé Prefiere chingar en vez de zapato y cartera Me clavo de gina con puestocer Y yo le voy a dar hasta que dos francos fuera No entiendo como pasó que te funde ya hubo Siempre que chingo con otra pienso que eres tú Esta cabrón me juntie con la muchacha Y eso que todo empezó con un huellaqueo de tal Y que diría que me iba a juquear Que con los días me iba a pensar Y más diciendo lo mismo a pasar o siento de mal O si quieres ahora no a pasarte a buscar Me dijo sin condón y también sin condiciones No quieres chingar no quieres tener relaciones Yo no le pregunto pa' que ella no me cuestione Yo no le voy a dar hasta que yo te quiero dar Aunque la sustra se encabale baby Dime cuándo Quería bailar con esta infelizmo Tertuja en el cuarto Sempre que cobro contigo los gastos Y terminamos en mi cama Bebiendo y fumando Mezclando Esta gente te tira baby Pero no están ni maturando Sempre que cobro contigo los gastos Bebiendo codeina y prendiendo un blunt Baby te quiero dar pero sin condón Te traje codeina mezcla con ciclón Yo no me voy a venir me echarlo sin codón Con ni quemo hasta mañana Olvídate de ese cabrón Porque él no sabe darte Te pelea con cojones Y no pare mal tratarte Baby yo ya rico voy a chingarte Hasta que tu grites en mi nombre Pero yo nunca voy a morirte Me siento solo que lo que pasa aquí Es que ninguna lo hace como tú Si estoy bella con solo pienso en tú Con ganas de llamarte y decirte Me sigue o no me sigue todavía Alex Rose Ajá El nuevo rockstar Mike Thomas baby LVL Micky Wall Este es June El rockstar No more moment La oscuridad Papá El limbo flow Jacob y Cortés This is the remix No te voy a mentir mi amor Yo siempre ando con los apellidos Fresh Bebe JX El ingeniero Dino de Billionaire Mera dime yo a Marcuzzi Mera dímelo a Mozart Dímelo a LeBronz Lo que nunca falla El verdadero Un país Reála hasta la muerte Real hasta la muerte ¡Gracias!